Ay, mi vida Ay, el ganero porque se cogió El ganero porque se cogió Un macho en la montaña de la vida Y me lo regaló otro más Para la novia mía Ay, el ganero porque se cogió El ganero porque se cogió Un macho en la montaña de la vida Y me lo regaló otro más Para la novia mía Un macho en la montaña de la vida Y todo mi amor por ti Este más viejo no ha sido Y todo mi amor por ti Este más viejo no ha sido Ay, aquí en buena busca la ocasión Aquí en buena busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Porque mucho a los ojos también De aquella beca torre Ay, aquí en buena busca la ocasión Aquí en buena busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Porque mucho a los ojos también De aquella beca torre El vengan su libertad Para darnos alegría El vengan su libertad Para darnos alegría Y hay un Dios que para subir del mar, viene para copia mía, porque para subir del mar, viene para copia mía, porque hay pared animal, no hay un Dios que no bendiga, porque hay pared animal, no hay un Dios que no bendiga. Y como es eso, mi gente! ¡Eh! 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 Ay tú cantas tu mírica canción, tú cantas tu mírica canción, y es tan rica como la mía, porque mucho al sol también me pinte gran querida. Tú cantas tu línica canción, tú cantas tu línica canción Que no está linda como la mía, porque por tu corazón también de mi negra querida ¡Ay, hombre! Esclavo negro canta, entona tu melodía Canta con seguridad, como anteriormente hacía ¡Ay, cuando usted tiene libertad, en un monte de maría! ¡Ay, cuando usted tiene libertad, en un monte de maría! ¡A ver, muchas gracias! ¡Un aplauso para Cartagena! Gracias